Cuando hablamos de Apex Legends, hablamos de dos pilares que engloban este videojuego Aim y Movimiento Apex Legends es un juego que se mantiene dentro de la popularidad de muchas personas por su movimiento pero al mismo tiempo también es un juego muy difícil debido al tiempo de muerte alto que existe en este videojuego por lo que tener muy buen aim y un buen movimiento en simultáneo no es para todos ya que ciertamente muy pocos jugadores llegan a cubrir estos dos rubros de forma excepcional Cuando hablamos de movimiento y aim, la primera persona que se viene a mi mente es Ecstasy Todos sabemos que este gran jugador de control siempre nos deja boca abiertos en cuanto a su aim y en cuanto a su movimiento ¿Pero es el aim acaso o el movimiento lo que hace que este sea un gran jugador? Ciertamente, no Así que si quieres saber qué atributo es lo que vuelva Ecstasy uno de los jugadores más completos que existe actualmente en Apex Legends quédate en este video El movimiento de Ecstasy ciertamente es uno de los más sensacionales que existe actualmente en internet pero su verdadera habilidad no proviene de ahí Es verdad que siempre lo vemos hacer cosas increíbles en situaciones bastante desfavorables pero hay situaciones donde vemos movilidad en exceso ya sea para embellecer un poco los clips y así hacerse más viral u obtener un poco más de visitas Y ciertamente gracias a esto tenemos a pseudoamantes del movimiento creyendo que con hacer estos movimientos de forma aleatoria durante una partida los hace una bestia del movimiento Pero ciertamente la habilidad de Ecstasy no va encaminada por ahí Todos tenemos claro y es completamente indiscutible es que Ecstasy es un dios del movimiento y esto se le atribuye ya que él domina a la perfección hasta la última técnica de movimiento existente en el juego sea básica o avanzada Y ciertamente es aquí a donde quería llegar La pregunta es la siguiente Si la mayoría de jugadores dominan las técnicas de movimiento ¿Por qué no vemos a más jugadores desenvolverse como Ecstasy? Esto es demasiado fácil y te respondo en este momento No se trata de moverse Se trata de saber ¿Cuándo moverse? Lo que tenemos que tener en cuenta y siempre tenerlo muy presente es que Ecstasy tiene tan incorporado en su manera de jugar el movimiento que entiende perfectamente en qué momento es necesario Mencionaba que a veces le gusta embellecer los clips Pero existen situaciones que estos mismos movimientos lo sacan de apuro o lo ayudan a poder seguir con vida Tener la capacidad de evaluar la situación pensar en una idea llevar a cabo la idea y salir victorioso en tan solo un segundo no es para cualquiera Esto es lo que precisamente lleva a hacer a Ecstasy uno de los mejores jugadores y el más completo que existe actualmente en este videojuego Que déjenme decirles No cualquiera tiene la capacidad de hacer un proceso mental de forma tan sistematizada como él en menos de un segundo Para que esto esté más claro te lo explicaré con un clip de él El clip lo inicia metiendo un láser o una gruete despistada Posterior a eso él realiza un semi-fatigue jump que es la maniobra donde choca con la pared y se desliza en el terreno Esto lo hace principalmente para poder salir del campo de visión del enemigo moverse más rápido para no ser trackeado en pocas palabras Él escucha un gancho de Pathfinder y decide usar el gancho para subir a una posición alta Falla algunas balas porque técnicamente es humano aunque a veces no lo parezca pero utiliza el Rast Strafe una mecánica avanzada para moverse al mismo tiempo que está recargando lo que le permite no recibir tanto daño en ese momento Elimina al Pathfinder y hace maniobras de Strafe al momento de rematar izquierda y derecha Esto mismo es para así no recibir tanto daño del enemigo que está enfrente de él o que apareció hace unos segundos En el momento que hace el swap aparece otro enemigo por lo que se ve la necesidad de hacer otro rastre para poder deslizarse hacia abajo al mismo tiempo que va disparando logra bajarse el gancho siguiente me imagino que es improvisado se voltea dispara elimina al jugador hace un primer brinco para hacer el swap y hace otro segundo brinco para hacer un semi-fatigue jump en la pared esto lo vuelve a hacer para salir del trackeo enemigo falla unas balas porque repito es humano hace varios bunny hops repetitivos para así evitar el daño del enemigo al igual que hace un cambio de arma y al final logra eliminarlo si analizas el clip por completo toda mecánica de movimiento usada fue necesaria para mantenerse con vida lo que también es muy asombroso es como logra hilar mecánica tras mecánica para ir haciendo un conjunto de movimientos que se vuelven increíbles de ver para el espectador en este clip no hay movimientos innecesarios no hay movimientos exagerados solo herramientas bien utilizadas en el momento adecuado para seguir en la partida sabemos que la movilidad de ecstasy es increíble pero ciertamente no es lo que hace que ecstasy sea el gran jugador que es porque también conocemos a otros grandes exponentes de este mismo videojuego que no tienen la movilidad que ecstasy utiliza también son increíbles te menciono algunos imperial hall reps stay nauri y podría mencionarte mucho más entonces seguramente vendrá una duda a tu cabeza y pensarás ¿es acaso el aim lo que hace que ecstasy sea un gran jugador? y voy a contestarla no no me malentiendan ecstasy tiene un aim muy por encima del promedio es uno de los mejores jugadores de control que existe pero no es un atributo que vamos a recalcar tanto en este video porque las personas que estarán apareciendo en esta excepción ciertamente gozan de un increíble aim y eso solamente se obtiene practicando hablaremos de otro atributo que vuelva a ecstasy el gran jugador que es estás a punto de saber algo que casi nadie sabe sobre ecstasy y que seguramente cuando lo escuches tú comenzarás a reír por lo insignificante que suena lo que vuelva a ecstasy el gran jugador que es es su reposicionamiento si no sabes que es un reposicionamiento te lo explico rápidamente es simplemente dejar un lugar que te ponga en peligro por otro a donde tengas la ventaja por ejemplo en este clip de Imperial Hall él está en una posición buena pero decide reposicionarse a una donde no recibe nada de daño o como en este enfrentamiento posterior en esta misma partida le hace daño al enemigo y en un segundo después se pone detrás del escudo de su compañero para no recibir más daño y así poder ganar el duelo como puedes darte cuenta hay diferentes formas de reposicionar en otra ocasión con otro jugador créeme que hablaremos de eso pero la forma que tiene ecstasy de reposicionar es muy avanzada y sofisticada ya que él reposiciona para cada que aparece un jugador en frente de él o cada que escucha que alguien se acerca y paso a explicarte rápidamente para que entiendas que lo que menos se ve es lo que lo hace el gran jugador que es primera parte del clip él comienza la partida encuentra un arma recibe disparos por la espalda por lo que se ve obligado a ir por un escudo azul lo toma al mismo tiempo que hace un wild jump lo que hace aparecer en la cámara del oponente repentinamente hace algo de daño y medio segundo después toma cobertura esto podemos tomarlo como el primer reposicionamiento de esta jugada después él avanza con un topstrap de forma lineal y se mueve hacia el lado derecho en el momento que dispara el enemigo para tomar la cobertura del pilar para no recibir daño aquí tenemos un segundo reposicionamiento después aparece por el lado derecho hace daño rápidamente en lo que el rival dispara él reposiciona detrás de la columna para salir por el lado izquierdo y elimina al enemigo un clip créeme demasiado fácil de analizar si bien lo piensan pero esta es la base de un gran jugador y obviamente esto es solamente la punta del iceberg y seguramente habrán muchos escépticos pensando que esto no puede ser el gran secreto de este gran jugador pero déjenme decirles que a grandes rasgos si lo es ya que el reposicionamiento es una de las técnicas que se aprende mucho más adelante en el juego primero aprendes a disparar después te aprendes el mapa posteriormente te aprendes rotaciones posteriormente aprendes strafe te podían numerarte muchas técnicas que aprendes mucho antes de aprender a reposicionarte el reposicionamiento ocupa mucha información conocer el juego conocer el mapa conocer los tiempos conocer absolutamente cada detalle que engloba este videojuego por lo cual que es una habilidad que muy pocas personas logran desarrollar y aunque la desarrollen no saben cuándo utilizarlas en el momento adecuado para ser mucho más claros quiero ser un poco más explícito él tiene una gran capacidad de reposicionamiento pero a esto él le ha hecho una suma extra ha sumado su gran capacidad en el manejo de técnicas de movimiento por lo que él sabe reposicionarse usando su movimiento algo que parece créanme tan sencillo pero en verdad no lo es es por eso que vemos gente morir en plenas técnicas de movimiento haciendo wall jumps haciendo manejo de tirolesas nadie logra tener un dominio tan perfecto del movimiento como ecstasy y emplearlo en el momento que tiene que utilizarlo como lo mencionaba hace un rato él hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer para que quede más claro quiero que analicemos el siguiente clip ponen una situación bastante peligrosa y veamos como reposiciona en menos de 3 segundos para hacerse increíbles kills él está dentro de una zanja estuvo persiguiendo a un enemigo sabe que alguien dispara desde arriba él sube para intentar poder ver donde está el enemigo una vez que lo ve le dispara pero rápidamente entra en fase para moverse de ahí ya que entiende que esta posición es desventaja porque el enemigo tiene la altura cobertura y un head glitch él sube haciendo un wall jump luego posteriormente hace un edge slide y luego otro wall jump con tap straight rápidamente otro jugador aparece y él escala su pilar en menos de 3 segundos ya está en una posición totalmente diferente y teniendo el control de esta situación por lo que comienza a hacer bastante daño hace daño a un enemigo de hecho y avanza por él para poder eliminarlo porque lo tiene muy tocado en el momento que lo está persiguiendo a ese enemigo lo derriba a alguien más y gracias a su movimiento a un wall jump él ya está en menos de un segundo en una posición sin riesgo y así podría llevarme todo el día explicando partida por partida todas las circunstancias donde éxtasy usa de esta técnica para poder siempre jugar de forma excepcional creo que llegando hasta este punto todos hemos entendido el fin de este video éxtasy es un increíble jugador y es la combinación sencilla de un aim increíble un movimiento excepcional y una capacidad de reposicionarse rápidamente tres pilares que vuelven a este jugador uno de los mejores de todos los tiempos y que lo hace seguir avanzando tanto en su manera de jugar creo que vemos de forma tan natural todo lo que este jugador hace ya que ha implementado todas las maniobras en su gameplay sin verse forzadas y yo sé que hasta este punto muchas personas deben estar un poco desilusionadas porque esperan el camino fácil para poder llegar a ser un jugador o aproximarse a lo que es éxtasy pero ciertamente el gran secreto de este jugador es hacer estos micro reposicionamientos en todo momento obviamente acompañados de todo lo demás ya mencionado para así ser uno de los mejores jugadores y exponentes en este juego suena más fácil de lo que es y créanme que llevarlo a cabo es completamente una odisea pero pues nada si quieren aprender un poco más de reposicionamiento y este video es apoyado lo podemos hacer para otro video porque si no nos tomaría más de 10 minutos explicar cómo reposicionar y en el momento de qué reposicionar y las situaciones diferentes para reposicionar es algo bastante complicado y es un tema que tengo que desglosar y guionizarlo para poder dejar todas sus dudas muy claras cuídense mucho si este video les gustó no olviden dejar su like un comentario aquí abajo y compartir les mando un fuerte abrazo un besito en la cola y papá está de vuelta nos vemos nos vemos en el próximo video en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina